El compañero Luis Almeida, en su intervención dijo y se refirió a los actos ilícitos que son investigados en el país. Dijo que la UAFE debe transparentar todos estos dineros que no son justificados. Avanza el desarrollo de este debate. Una nueva intervención tenemos aquí en el desarrollo del Pleno. Escuchemos. El compañero Luis Almeida, yo también quisiera poner el foco en un punto distinto del debate. Yo quisiera primero, a la ciudadanía sobre todo, señalar mi falta de confianza en los pronunciamientos del embajador de Norteamérica y en las denuncias del periodista Anderson Boscan. Para serles sinceros, a la Asamblea Nacional de un tiempo acá, le ha tocado estar dando palos de ciego y rescatando lo poco que se puede rescatar. Con esto quiero decir que, si bien no me opongo al proyecto de ley, no dejo de pensar que si es que no existe realmente voluntad política de parte del Ejecutivo, esto simplemente más es una tomadura de pelo. Se me acabaría el tiempo de mi intervención si me pongo a denunciar los casos de corrupción en el que el gobierno actual está involucrado. Y digo el gobierno actual porque la policía está abajo... Asambleísta Trujillo, es importante referirse a los temas que son objeto en este momento del debate. Parte del proceso parlamentario, colegas. Lo que le vengo mencionando es que la lista de escándalos, de corrupción, la lista de escándalos, de problemas de todas las instituciones, de la policía, del ejército, se apaga el radar, se quema el radar, se acusa desde la embajada de narcogenerales. La policía está bajo el mando y la tutela del Ejecutivo. El ejército está bajo la tutela del Ejecutivo. La misma UAFE está debajo de la tutela del Ejecutivo. ¿Ustedes creen que realmente dándole más poder a la UAFE se va a parar? La hemorragia de corrupción a la que hemos visto abocados en el último tiempo. Discúlpenme que les diga, pero eso no va a ser así. El Ejecutivo, la presidencia de la República, es la que tiene en su poder el uso permitido de la fuerza. Es la presidencia de la República, pues la que tiene que coordinar con las distintas instancias de gobierno y sobre todo también con esta Asamblea, para poder darle una estructura mínima de gobernabilidad a nuestro país. Pero si nosotros, en vez de haber activado en su tiempo los instrumentos naturales para el control democrático, de las instituciones, me refiero a la presidencia, porque tuvimos unas dos oportunidades. El Tribunal Electoral bloqueó la posibilidad de hacer una revocatoria del mandato vía firmas. ¿Quién está, pues, en la presidencia del Tribunal Electoral? Y después de esta Asamblea, mismo tuvo la oportunidad democrática en sus manos de hacer una muerte cruzada para parar esta ingobernabilidad. Eso también es importante que pongamos el reflector en ese punto, porque a mí lo que me parece es que ahorita todos los actores políticos, la prensa corrompida, los actores políticos interesados ponen un escándalo diciendo que el problema es del narcotráfico. Y les conviene muchísimo ahorita en este contexto de elecciones y de la consulta popular poner el problema en el narcotráfico y desenfocar el verdadero problema que es en el Ejecutivo, un gobierno que es una estafa. Es un gobierno que ha sido una estafa. Ese es el verdadero problema. Entonces, si es que de parte del Ejecutivo no existe un cambio real, no existe una voluntad política de cumplir con lo que ofreció y dejar de seguir mentiéndole al pueblo, difícilmente vamos a poder parar esta ola de ingobernabilidad con una ley. Lo dejo hasta ahí, porque a veces parece que nos olvidamos a los pocos días. Les recuerdo, colegas asambleístas, yo voté porque se vaya este gobierno de la mentira. Y en esta consulta popular voy a votar ocho veces no. Muchas gracias. Asambleísta Trujillo, debe apegarse al debate según el procedimiento parlamentario. De otra forma, estaría usted incumpliendo y faltando el respeto a este pleno de la Asamblea Nacional. Gracias.